Me pasó otra vez, es 23 y no compré los regalos El arbolito hay que llenar y no sé qué llevar Quiero una idea nueva, original Para que no me digan todos los años lo mismo, papá Ya no quiero correr, ¿qué puedo hacer? Despreocuparte es Navidad Seguro lo vas a encontrar En Patio Olmos, en Patio Olmos La Navidad tiene final feliz ¡Gracias!